Hola, estoy en el Saman, estoy en la Universidad de Icesi y este es un punto de referencia y un sitio icónico para todos los icesistas. Soy Carlos Polanco y hoy les hablaré sobre el MBA de la Universidad de Icesi. Nuestro MBA cuenta con acreditaciones internacionales como la acreditación AMBA y la acreditación ACSB, que se le entregan a escuelas de negocios que cumplen con altos estándares de calidad mundiales. Me encuentro con Enrique Ramírez, el director de la maestría, quien nos contará todo acerca de su programa y responderá sus preguntas. Enrique, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muy bien, un gusto estar aquí. Bueno, Enrique, comencemos por contarle a las personas que nos están viendo qué beneficios tiene estudiar el MBA en Icesi. Bueno, pues lo primero es explicar que un MBA es un programa que forma a profesionales para que se desempeñen exitosamente en el mundo de las organizaciones. Es un programa que forma para desarrollar una visión integral y conocimientos en el mundo del mercadeo, las finanzas, el abastecimiento, y que da también habilidades para ser gerente y para liderar equipos de trabajo. Eso es de lo que se busca cuando se realiza un programa de MBA. Y en la Universidad de Icesi tenemos unos objetivos muy precisos desde el punto de vista de formación. Nos interesa formar profesionales que sean innovadores, que tengan pensamiento estratégico, que tengan visión global y que tengan un comportamiento ético en sus acciones. Enrique, ¿a qué profesionales está dirigido el MBA de Icesi? Bien, pues los profesionales, un profesional que pueda ser el MBA es una persona que está interesado en conocer del mundo de las organizaciones, conocer del mundo de la gerencia y desarrollar habilidades en ese campo. En ese orden de ideas está abierto, son muchos los ingenieros que deciden hacer un MBA, pero también personas que han estudiado carreras administrativas, económicas, de mercadeo, de contabilidad, que quieren profundizar sus conocimientos, que quieren relacionarse con muchas más personas de otras carreras y otras profesiones. Y en general yo diría que está abierto a cualquier tipo de profesional que quiera aprender, que quiera desarrollar habilidades en el mundo empresarial. Enrique, a mí me parece que estudiar un MBA es algo muy importante, es algo que indiscutiblemente proyecta a las personas profesionalmente. ¿Qué proyección le da a las personas que están interesadas en estudiar el MBA y qué proyección les da? Bueno, pues es muy importante saber, ustedes que nos escuchan en estos momentos, que el mundo cada vez es más competitivo, cada vez es más rápido, cada vez hay que desarrollar más destrezas y prepararse mejor. Y el programa nuestro aquí en Icesi lo que va a ayudar es a fortalecer y a desarrollar competencias, competencias para ser un mejor profesional, para poder liderar mejor equipos, para tener una mejor perspectiva global e integrarla a esta en la oferta de productos y servicios de su organización. En última, lo que buscamos es que la persona se pueda transformar, que la persona pueda desarrollarse mucho más y ser competitivo y poder responder a las exigencias y retos que tiene este mundo, que es cada vez más rápido y más retador. Bueno, pues a mí me parece, como lo dije anteriormente, muy importante estudiar un MBA. Ahora, al inicio, le comentábamos a toda la audiencia que nos sigue a través de Facebook Live y Webinar que el programa cuenta, o la facultad cuenta con unas acreditaciones, ¿o es el programa? Es el programa y la facultad. Ok, contémosle a las personas que nos están viendo de qué se, o sea, ¿qué significan estas acreditaciones para el programa y para las personas que desean estudiar? Bien, pues las acreditaciones tienen un poco la lógica de las certificaciones, son exigencias que nos ponemos las universidades para hacer cada vez mejor. Es cuando uno tiene una acreditación, una certificación, lo que está buscando es desarrollar programas de mejoramiento continuo que lo lleven a la excelencia. Nosotros tenemos dos acreditaciones internacionales. Una es la acreditación AMBA, que solamente se le da a programas de MBA, la da una institución en Londres y ahí solamente los mejores programas de MBA del mundo cuentan con esta acreditación. La otra es una acreditación internacional para la facultad, para escuelas de negocio. Solamente hay dos universidades en Colombia que cuentan con esa acreditación. Esa es la ACSB, la tiene la Universidad de los Andes y nosotros. Y luego tenemos la acreditación nacional, que nos da el Consejo Nacional de Acreditación. Es una acreditación por ocho años. Y en últimas, digamos, todo esto lo que suma es una apuesta muy grande por tener excelencia en los procesos, por esforzarnos cada vez más para tener planes y programas que integren el conocimiento y que le ayuden a la persona a crecer y a transformar su mundo profesional. Bueno, como es sabido por todos, ICESI es una universidad que está a otro nivel. Por eso, me imagino que la trayectoria y la experiencia de los docentes que tenemos en el MBA es alta y es muy buena. Contémosle a las personas que nos están viendo, Enrique, acerca de los docentes, de las personas que van a estar enseñándoles en la maestría. Bien, pues nuestros profes son profes, buscamos que haya un equilibrio y un balance entre profes que sean muy fuertes a nivel teórico y tengan solidez desde el punto de vista de su estructura mental, pero también que tengan una cercanía al mundo empresarial, que hayan tenido experiencia, bien sea como consultores o desarrollando y liderando procesos empresariales. Por eso, aquí van a encontrar profesores que están muy bien formados académicamente en universidades reconocidas a nivel mundial, con programas de maestría, programas de doctorado, pero también profesores que cuentan con experiencia profesional, que han estado en las organizaciones, que han tenido que desarrollar ellos mismos propuestas y estrategias para llevar a buen rumbo los proyectos en los que han trabajado. Para nadie es un secreto que este es un mundo globalizado. De hoy por hoy, todo el mundo quiere vivir una experiencia internacional. ¿Cómo es el tema de las experiencias internacionales en el MBA y de ICESI? Bien, yo les decía, ustedes que me escuchan en sus casas o en algún lugar donde se encuentran en estos momentos, gracias a las bondades de la red, que uno de nuestros objetivos es desarrollar perspectiva global. Y esa perspectiva global se puede desarrollar si se tienen experiencias. Hay ciertas cosas que con lecturas y presentaciones y discusiones en clases se pueden lograr, pero hay otras en las cuales la experiencia es fundamental. Y es por eso que, como parte del currículo del programa, tenemos un curso internacional que se realiza en una universidad aliada en otro país. Los estudiantes tienen la opción de tomar un curso de finanzas en Chicago o un curso de estrategia internacional en Valencia, en España, o ir a Perú y tomar ahí una serie de cursos que se ofrecen con la universidad ESAN. O tenemos otro curso en Barcelona con la universidad Tecnocampus, un curso sobre emprendimiento en entornos digitales. Pero además de estos cursos, lo que nos parece muy importante es la experiencia que van a vivir en el país, las visitas a empresa, el contacto con personas de otros lugares, que en últimas es lo que ayuda a desarrollar perspectiva global. Además de estos cursos internacionales que hacen parte del currículo, vale la pena mencionar que en el MBA hay la posibilidad de interactuar y de tomar un curso con estudiantes chilenos que nos visitan cada año y que toman en octubre un curso que llamamos Gerencia Integral. Y adicionalmente tenemos profesores y conferencistas internacionales que frecuentemente vienen al programa y que tienen la posibilidad de los estudiantes de interactuar con ellos y nuevamente de aprender de la experiencia, de aprender del contacto, de aprender de las relaciones, que es en última lo que buscamos con el desarrollo de la perspectiva global. Enrique, yo creo que todas las personas que nos están viendo sueñan con ser MBA. Yo en lo personal también sueño con llegar a, o sea, con poder estudiar un MBA. Sin embargo, a veces pienso como el tiempo, qué tanta dedicación se necesita. ¿Qué les podemos decir a las personas que nos están viendo con relación al tiempo y a la exigencia de la dedicación para estudiar el MBA en ICESI? Bien, pues hay cosas importantes. Un MBA se puede hacer en cualquier momento de la vida. Tenemos muchos estudiantes que hacen el MBA alrededor de los 30 años, pero también tenemos estudiantes de edades mayores cursando el MBA y nos enriquecen y nos aportan muchísimo al programa. En términos de tiempo, es importante tener presente que son cuatro semestres. De esos cuatro semestres, en el semestre se estudian en dos opciones. Se pueden tomar clases lunes-martes de 6 a 10 de la noche o viernes-sábado, el viernes de 6 a 10 de la noche y el sábado de 8 a 12. Digamos que esos son los dos horarios que tenemos. Eso da flexibilidad a las personas que tomen o el horario del lunes-martes o el horario del viernes-sábado. La otra cosa que es importante tener presente es que, sí, la mayoría de las personas lo hacen en cuatro semestres, pero hay personas que pagan cuatro semestres, pero se toman un poco más de tiempo porque compromisos familiares o compromisos laborales hacen que lo haga en cinco o seis semestres. Esto no significa que tienen que pagar cinco o seis semestres, sino que pagan el tiempo del programa, pero luego van tomando el programa a su ritmo y entonces si les toma un año más, pues no habría problema siempre y cuando tengan ustedes la posibilidad de hacer los cursos bien hechos y cursar su programa y regalarse o invertir en su formación, invertir en futuro, invertir en conocimiento. Yo escucho todo lo que nos has contado. Creo que hablo también por las personas que nos están viendo y es evidente la calidad que tiene el programa. Contémosle un poco a todas las personas que nos están siguiendo en este momento acerca de la malla curricular. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo es el tema de la malla curricular en el MBA? Bien, nuestros cursos están agrupados en tres grandes ejes. Tenemos un eje que tiene que ver con el desarrollo de la persona, el desarrollo del líder. En ese orden de ideas queremos desarrollar competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, de innovación, de pensamiento crítico, de responsabilidad social y ética en sus comportamientos. Luego, esos cursos están orientados al desarrollo de la persona, de comunicación, de habilidad de comunicación. Entonces, nos interesa el desarrollo del líder, el desarrollo de la persona. Luego, otros cursos en los cuales es importante el desarrollo, el entender el campo de juego. Los negocios van en un campo de juego, van en un terreno y entender la lógica de ese terreno, lo que pasa con las dinámicas del entorno económico, del entorno político, del contexto legal, hacen parte entonces de cursos que toman los estudiantes. Y el otro componente del programa, que obviamente es muy importante también, es en entender las áreas funcionales de la organización. Entonces, lo que tiene que ver con el mundo financiero y contable, lo que tiene que ver con el mercadeo, que es un mundo fascinante y cambiante, lo que tiene que ver con temas de abastecimiento, lo que tiene que ver con temas de gestión humana. Esos son cursos que hacen parte de ese componente y que en últimas conforman lo que es la malla curricular del programa. Bueno, pues yo la verdad, Enrique, te escucho y me parece que el MBA es muy amplio, cubre muchos campos y sobre todo pienso que le puede servir a muchos profesionales que nos están viendo en este momento. ¿Qué le podemos decir a esas personas que quieren inscribirse ya? ¿Cuáles son los requisitos? Pues, digamos que una de las grandes ventajas es que tenemos, el proceso se puede hacer todo en nuestra página web, no tienen que venir a la universidad, están invitados y bienvenidos a venir y charlar y tomarse un café con nosotros, indudablemente, si quieren despejar dudas, si quieren hablar con estudiantes, si quieren hablar con egresados, si quieren hablar con profesores, bienvenidos. Pero lo que tiene que ver con procedimiento, pueden hacerlo todo de manera virtual. En las páginas web también están los teléfonos y las direcciones de apoyo de las personas de nuestro equipo que pueden darle y prestarle colaboración. El MBA, la próxima cohorte, comienza en enero del año 2019. Para ingresar al programa deben hacer un examen de admisión, deben cumplir como mínimo tres años de experiencia profesional y de pronto usted me está bien, dice, no, yo voy a hacer ya el MBA, yo quiero comenzar ya y en ICESI me piden tres años. Y en realidad es que un MBA se hace una sola vez en la vida y nos parece muy valioso tu experiencia profesional y esa experiencia profesional en cómo se comparte y cómo se complementa con las experiencias profesionales de los compañeros. Por eso es importante esperar un poco y tener esos tres años mínimos de experiencia profesional para poder presentarte a nuestro programa. Entonces, una vez tienes esos tres años de experiencia profesional, si lo cumples, puedes chequear los requisitos, se tiene un examen de admisión, se tiene un examen de nivelación en inglés y en general tenemos una serie de requisitos que lo que buscan es tener un grupo que sea un grupo muy competitivo, un grupo de alto nivel formativo que aporte, porque cuando uno hace un MBA, uno busca una buena universidad, uno busca un buen programa y uno busca un grupo que sea un grupo del cual se aprenda, un grupo del cual se pueda crecer y por eso nuestros requisitos de admisión. Y eso es lo que podría contarles un poco y el detalle mayor lo encontrarán en nuestra página web. Bueno, pues yo les quiero contar a ustedes que yo tengo mil y unas razones por las que estudiaría en ICESI. Somos una universidad con unos puntajes muy buenos en Saber Pro, somos una universidad con convenios internacionales, con acreditaciones de alta calidad, pero ¿por qué estudiar el MBA y en ICESI, Enrique? Digámosle a las personas que nos ven, ¿por qué el MBA y en ICESI? Estudiar un MBA y en ICESI por la calidad del programa, por la estructura curricular del programa, por el respaldo que tiene la universidad, por la experiencia internacional que van a tener y porque aquí en la universidad estamos comprometidos por contribuir a lo que es su crecimiento y su transformación profesional para desarrollarse en este competido mundo. Gracias. 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 Gracias.